y con otro vídeo tutorial esperando que le sirva y lo pongan en práctica bueno aquí estamos con un equipo una fuente de alimentación variable marca IAXUM de 15 voltios a 2 amperios pantalla lcd ahí tenemos esto es una fuente muy buena para poder trabajar en placas de computadora placas de teléfono por lo que ustedes la hayan adquirido no para el uso que le vayan a dar bueno yo le he adquirido porque estoy siguiendo un curso de preparación de teléfonos con esta fuente nosotros podemos detectar los cortos podemos detectar si es que está consumiendo batería bueno es un proceso no para eso necesitamos una fuente sí o sí suficiente con 15 voltios 2 amperios para comenzar no siente con esto podemos hacer cualquier trabajo ok entonces hemos adquirido esta fuente pero me di cuenta que al trabajarla calentaba mucho no aquí atrás lleva un transistor de potencia calienta demasiado acá dentro lleva una resistencia y otro transistor que también estuve tocando los calienta demasiado entonces este tutorial trata de cómo refrigerar esos componentes no cómo hacer para que la fuente dure un poco más porque ustedes saben que la temperatura es la que daña los componentes electrónicos mucho peor si ustedes lo tienen encendido todo el día trabajando si es que tienen esto un cortocircuito un consumo para detectar el consumo la fuente pide mucho amperaje y se recalienta más rápido bueno vamos al tema yo he conseguido el reciclado también pueden comprarlo pero yo creo que si lo pueden reciclar son ventiladores de pc o de cpu o básicamente cualquier ventilador que funcione con unos 12 voltios de corriente directa yo este trabajo ya lo adelantado ya lo he hecho he conseguido los coolers reciclado de esas placas que ya no sirven y el trabajo quedó más o menos así aquí tenemos el primer cooler de enfriamiento este cooler aprovechando que aquí hay unas rejillas de ventilación entonces le hemos puesto un cooler para que ingrese aire y nos tenga refrigerado adentro en todo lo que son los componentes electrónicos ahí está una resistencia y también está un una plaquita que calienta demasiado entonces con esto vamos a lograr que la temperatura baje entonces por aquí va a entrar el aire y por acá va a salir todo el aire caliente ya le vamos a hacer las pruebas vamos por la parte de atrás acá tenemos el transitor de potencia aquí esta lata nos sirve como disipador cuando la máquina está trabajando cuando la fuente está trabajando se siente que todo esto se calienta entonces para evitar eso le hemos puesto otro cooler acá serían dos coolers de refrigeración no dos ventiladores este se va a encargar de refrigerarme tanto este transistor y toda esta placa que sirve como disipación ahora si ustedes quieren también pueden poner aquí el disipador que viene en el cpu el disipador viene en el cpu pues lo pondrían aquí para que haga contacto con el transistor y trabaje más o menos como refrigerando el cpu como refrigerando la la tarjeta el cooler de la computadora lo que hace es refrigerar este de aquí como este bota mucha temperatura pues este cooler con un disipador que viene de aluminio aquí hace que este no se caliente demasiado dice no se esté apagando la computadora por motivo de exceso de calor bueno yo lo he puesto así si ustedes quieren ya poner aquí este disipador este disipador esto va aquí en el cooler esto hace contacto esto de aquí hace que haría contacto con con el transistor no entonces este disiparía el calor y el ventilador estaría siempre refrigerando entonces la temperatura no subiría pero para hacer eso nos tocaría hacer aquí ya unos unos taladros donde metamos unos pernos unos tornillos y yo no he querido dañar la fuente como viene originalmente esto aquí está pegado con silicón caliente silicón de de barra si se limpia aquí con alcohol para que pegue bien esto pegado es durísimo o sea no pasa nada no entonces ahí lo tenemos pegado ese y también tenemos pegado este ahora las conexiones este ventilador de aquí trae solamente dos cables positivo y negativo a 12 voltios aquí tenemos conectado el positivo y aquí tenemos conectado el negativo lo mismo el de acá el de acá trae tres tres cables cuestión de ustedes gusten con una fuente cual es el que activa el ventilador en este caso el ventilador activa entre el negro y el amarillo se activa este ventilador el verde el verde sería un detector de de calor no por eso que muchas veces cuando ustedes están con la computadora sienten que el ventilador se acelera es porque se ha detectado que se ha acalentado el CPU y aquí le da la orden para que se nos acelere estos ventiladores no pero en este caso solo vamos a utilizar los dos cables el negro y el amarillo si ahí tenemos la fuente encendida aquí nos da el amperaje si máximo dos amperios acá tenemos esta perilla ustedes pueden regular para que siempre el voltaje permanezca estable no por decirles ustedes van a trabajar una placa de teléfono el máximo son 3.5 voltios tenemos ahí no si ustedes quieren más voltaje mueven la perilla ahora suben a 4.8 6.0 7.2 14 voltios ahora si utilizamos las perillas de acá si con esta es para darle a modo grueso para que salte rápido los voltios por ejemplo queremos este 5 voltios y medio ponemos 5 voltios y con esta de acá que es la fina esa es la fina con esta ya de acá le podríamos poner los 5 voltios 5 exactito acá voy a bajar un poquito eso con esta de acá es la que da la finura la que da exactitud 5.5 ahí está oscilando entre 5.5 ahí está listo entonces ya la parte de acá sería para regular nosotros manualmente pero a mí me pasó que esto lo tenía en 15 voltios y se me ocurrió probar esta placa si que pasó la terminé de quemar si entonces la de acá ustedes les permanece el voltaje con el que están trabajando 3.6 y acá ya no se mueve nada si pero vamos al tema de la refrigeración eso fue a breves rasgos para que sepa como trabaja esta fuente ahora ya tenemos le he puesto un adaptador transformador de voltaje de 110 voltios o 220 depende el voltaje con el que trabajen ustedes de corriente alterna en su país y sale 13 voltios de corriente continua a 1300 miliamperios entonces los ventiladores como son de 12 voltios pueden trabajar hasta 15 lo que hacen es acelerarse hasta 15 voltios se acelera pero ya produce un ruido yo aquí como prueba yo le he puesto un regulador de 20k 20k pero este se va a calentar para hacer un regulador de voltaje así para que nos regule el voltaje sin que se caliente este ya tenemos que poner un transistor y una resistencia si es que en los comentarios me piden ese regulador pues yo lo haré si te suscribes le das un like y comenta si necesitas vas a necesitar esto como trabajaríamos con esto bueno ahí tenemos los ventiladores apagados ahora le vamos dando aquí le vamos dando le vamos abriendo y ya van a comenzar a moverse los ventiladores ahí comenzamos a ver ahí comenzaron a activarse se activaron los dos ventiladores este es el que está dando ventilación al transistor de potencia y este es el que está dando la ventilación internamente no bien amigos ahí está trabajando el ventilador está mandando aire por aquí y le está saliendo aire por acá ahí nos damos cuenta no nos damos cuenta está tirando un airecito ahí entonces todo el aire caliente que está internamente ahí está y le he puesto esto para aquí estamos aquí está saliendo un buen aire ahora del regulador que tenemos acá nosotros podemos si te moleste el ruido darle más velocidad también o menos velocidad ahí estaría trabajando los dos estarían refrigerando acá pues tenemos que poner desde luego para que si no queremos que se nos caliente esto siempre va un transistor y van las resistencias para que no se nos caliente este de acá este este regulador de voltaje eso sería amigos si ahí tenemos trabajando el dispositivo le vamos a poner directo sin este dispositivo para que le ingrese los 13 voltios ahí le pusimos directo ya le pusimos sin esto porque esto le puse como una prueba una prueba entonces aquí están directo ya desconexionando se alimenta positivo de este positivo de este y negativo de este y negativo de este se alimenta hasta frente de acá bien amigos aquí más potencia y se aprecia mejor no 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 miren la potencia que brota esto tenemos totalmente refrigerado si tenemos totalmente refrigerado la fuente ¿no? entonces amigos eso sería todo con este tutorial rápido y básico sin mucha vuelta para que podamos tener nuestros equipos que hemos invertido incluso frío se siente frío esto nuestros equipos que hemos invertido un dinerito y ese hay un adito hay que tratar de cuidarlo como lo hacemos cuidando nuestras máquinas ¿no? se siente hasta el frío que pasa sale por aquí sale por aquí debajo sale la potencia del cooler ¿no? eso sería todo amigos pues suscríbete dale like si te gustó y te sirve el video para que este canal des chau